Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy, como lo pueden ver en el título, es tiempo de otro BBB Bueno, bonito y barato en Ecuador Este mes voy a estar probando un producto que lo vi en Deprati Estoy buscando un delineador bueno porque el que tengo ya se me está acabando Entonces quería probar otro para cambiar un poco Y bueno, entonces este es un delineador líquido de la marca L'Oreal De la línea Infathable que yo tengo Yo he usado la base y eso que me encanta Es en black Lo compré en realidad porque decía muchas cosas en la publicidad Dice que dura hasta 12 horas Dice que tiene una punta de 0.4 milímetros Que lo hace súper preciso Esto es lo que recalca mucho Entonces bueno, esto es básicamente lo que promete Que dura hasta 12 horas Y que la punta es súper precisa Entonces bueno, vamos a ver si esto es cierto Son las 12 y 17 Tengo que ir a almorzar, a hacer deberes Ir a la U y todas esas cosas Entonces yo siempre me duermo tipo 1 de la mañana Si lo voy a poner a prueba hasta 12 horas para ver qué tal me va Y no se mueve Porque si dice que dura 12 horas es porque debe resistir las 12 horas Me costó, como les dije, en The Pratty 16 dólares No sé si hay en otros lugares Pero yo lo conseguí ahí en The Pratty Me gusta bastante el empaque O sea, está súper bonito porque Todo esto, la esta y acá abajo Es este como brilloso Pero justo la parte en la que tú Como que coges esto Aquí Es mate Y es, o sea, es como Para que no se te vaya Así como que no No tengas problema al hacerte el delineado Vamos a ver la punta Bueno, podemos ver que es súper finita Ahí la pueden ver Súper, súper finita Entonces creo que les voy a hacer un poco de zoom Para que me vean mejor Y no les interponga el espejo Entonces bueno Tengo un tutorial ya de cómo hacer el delineado Para cualquier tipo de ojo Porque mi ojo es medio encapuchado Entonces es un poco complicado Pero hasta para el mío queda bien Entonces para cualquier tipo de ojo queda bien Solo lo voy a hacer No lo voy a explicar porque Obviamente Deberán ir a ver ese video Bueno, ahí está la puntita La línea súper precisa De verdad Y bueno, ahí vamos La verdad es que Sí, esta puntita así súper finita Wow Miren lo que hice aquí O sea Entré perfecto Sin ningún problema Y les puedo decir que El color está Uff Cuidado se cortan amigos Súper cool Súper bien para manejar Esta punta, en serio Miren el delineado No tuve ningún problema La verdad es que yo no soy mucho De hacerme delineado Entonces por eso No lo hago tan rápido Porque No sé No sé si se me vea bien Pero yo siento que no Se me ve tan bien Que digamos Entonces Casi no me he alineado No tengo mucha práctica Y prefiero hacerlo lento Pero No tuve ningún problema O sea Ustedes vieron todo lo que hice No es que se me complicó Ni nada Está súper bien Súper preciso Estoy Contenta con eso Hasta ahora Entonces bueno Me voy a hacer el otro ojo Y vuelvo Listo Entonces ahora Obviamente no me voy a quedar así Me voy a reizar las pestañas Y me voy a poner rímel Pero Me voy a poner este rímel Que es Better Than Sex Pero en la versión waterproof Porque obviamente no quiero Que haya Como que Algo que pueda Digamos Regarse Y pensar que es el delineado Entonces como yo sé que esto No se mueve por nada del mundo Porque en serio Es súper difícil de sacar O si es que se llega a manchar O algo Sé que no va a ser El rímel Sino el delineador Entonces bueno Y un poquito En la parte de abajo Para no vernos tan raritas Pero bueno Ahí lo tenemos Ya tengo rímel Ya está todo seco Primero Puedo decir que Ya les dije No se me complicó para nada Me gustó el resultado Se secó Y se ve mate No se ve como que brilloso Que ese es un problema Porque yo antes tenía También uno de L'Oreal Pero el secado Era como brilloso O sea Tú mirabas así Y se veía brilloso Y eso no me gusta Me gusta más que sea en mate Entonces bueno Este lo veo mate Me gusta Nada más que decir Entonces vamos a ver Cómo me va en el día Les estaré reportando Cuando pueda Porque igual voy a estar Súper ocupada Pero de todas maneras Igual a las Doce y media de la noche Voy a estar aquí De nuevo Mostrándoles cómo se ve El delineado Si duró Si duró Si no duró Y mis pensamientos finales Entonces bueno Nos vemos más tardecito Amigos Así vamos Hasta ahorita Son las Seis Estaba en la U Haciendo unos deberes Y bueno Se sigue viendo Muy muy bien Ahorita me limpio la cara Porque estaba así Súper grasosa Y mis párpados Son un poco grasosos También Entonces no O sea Por aquí Como que se ve Un poquito oscuro Pero no No se ha salido igual Entonces bueno Vamos Mitad de Esta prueba Y bueno Veremos En seis horas más Cómo Sigue esto He llegado a mi hogar Y bueno Así vamos Si Veo una sombra Y pueden ver Apreciar Mi grasa Bueno Eso es lo que les decía Porque mis párpados Son súper grasosos Y bueno Pero De ahí Todo bien Todo perfecto En serio Me ha gustado Este delineado De hoy Pero bueno Vamos a esperar Hasta las doce Y ahí Me siento En mi set De grabación Les pongo luz Y les mostraré Cómo termina Este asuntito Ahora sí Termina el día Son las doce Miren Ahí está Doce y ocho Porque ya no aguanto más Ya me estaba quedando dormida Y bueno Entonces vamos a Revisar esto Durante el día Sí me di cuenta Que se está Transfiriendo Hacia la parte de arriba Porque como les digo O sea no me coloque Nada en los párpados Entonces Igual eso Interfiere Porque se me ponen grasosos Entonces obviamente La grasa Quita todo Bueno Aquí podemos ver Que se manchó Porque mi párpado está Aquí Pero básicamente Es ahí En el pliegue De ahí Las otras partes No se han movido O sea La colita Sigue ahí Acá también Bueno Vamos a quitar esto Para no verme tan fea Mis pensamientos finales ¿Cuáles son? Para mi criterio Yo creo que es un buen producto Primero porque Para aplicarlo Fue súper fácil La punta Hizo lo que prometía O sea Hice un Delineado súper finito Me gustó que El terminado fue en mate Me gustó toda la aplicación Y todo eso En cuanto a la duración Sí dura O sea Estamos viéndolo ahorita Prácticamente intacto No se ha corrido Solo que Esta parte Que les digo De la grasita Pero eso es Totalmente normal En mi caso Porque Mi piel es grasa Entonces Bueno No tomé Las precauciones Necesarias para eso Pero la próxima Ya sé que tengo que aplicarme Un primer Un primer Y polvo O así Igual Ustedes vieron Cómo se desenvolvió Ustedes pueden Crear su propio criterio En base a lo que ven Esto es en base A mi opinión Y lo que yo creo De otros productos Que he usado Eso es todo Lo que tenía que decirles No se olviden Déjenme un like Si les gusta Este tipo de videos Y déjenme En los comentarios Abajito Algún producto Que quieran Que pruebe Para el próximo mes No olviden Suscribirse A mi canal Yo subo videos Todos los miércoles A las 5 de la tarde También No se olviden Que voy a estar Haciendo un sorteo Por los 1500 Suscriptores Así que Vayan a suscribirse Rapidito En este momento Faltan como 110 Por ahí Que yo los veo En un próximo video Y les mando un besito Chao